Suenen guitarras al viento Quiero de nuevo sentirme vivir Quiero bailando morir Suenen guitarras al viento Que quiero mi aliento perder al bailar ¡Espirales! Suenen guitarras al viento Que quiero mi aliento perder al bailar ¡Eso! Quiero en el aire encontrarme Y despedazarme en cada compás Quiero las palmas golpeando Mi cuerpo temblando bailar y bailar Quiero quemar en mi fuego el dolor Y olvidar esa pena de amor Quiero de nuevo sentirme vivir Quiero bailando morir Suenen guitarras al viento Que quiero mi aliento perder al bailar ¡Espirales! Suenen guitarras al viento Que quiero mi aliento perder al bailar Quiero dejar que mi alma se olvide todo Vibrando al bailar ¡Espirales! 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 Suenen guitarras al viento Suenen guitarras al viento Que quiero mi aliento perder al bailar ¡Espirales! Suenen guitarras al viento Quiero bailar Quiero bailando morir ¡Espirales! 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 Gracias.